¿Queremos instalar una aplicación que tenemos en el teléfono en un Smart TV o TV Box o Fire Stick? Es el mismo procedimiento para todos. Para empezar necesitamos tener el instalador de la aplicación, es decir, el archivo APK descargado en el teléfono. Voy a usar un gestor de archivos para ubicar dónde está. Yo estoy usando Files de Google. Yo la puse en esta carpeta que cree que tiene de nombre para enviar. Pero si la descargaste en tu teléfono, lo más probable es que esté en la carpeta Descargas o Download. Ahora hay que instalar la aplicación de SoundFiles desde Google Play en el teléfono. Luego en la Smart TV, TV Box o Fire Stick, lo que sea. Hay que buscar en la tienda o la Play Store. La misma aplicación SoundFiles. Y la instalamos. Y la abrimos. Seleccionamos Resid en el televisor para que pueda recibir la aplicación. Y en el teléfono seleccionamos Sound para enviarla. Nos abrirá un directorio. Pero es mejor darle a este icono y usar el explorador de archivos del teléfono. Buscamos el archivo APK de la aplicación. Y la seleccionamos. Nos debería de aparecer la TV o el dispositivo Android al que vamos a enviar. Para esto tienen que estar conectado ambos a la misma red Wi-Fi. Entonces la seleccionamos. Y comenzará a enviarse. Luego en la TV para encontrar el archivo. Tenemos que descargarle desde su tienda un gestor de archivos. Hay varios. Lo abrimos. Y en la carpeta Descargas, debe de aparecer el archivo APK para instalar la aplicación. Para instalarla solo tenemos que abrir el archivo. Y eso sería todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!